Estamos asistiendo a la apertura del evento minero más importante de Argentina. Nos acompañan más de 300 empresas, gobernadores de distintas provincias. Esto es un claro ejemplo de la expectativa que la minería ha despertado en nuestro país. Gracias por participar. San Juan los recibe a todos con los brazos abiertos y ratifica su compromiso con esta noble actividad. El mundo entero sufre el impacto del cambio climático global y la necesidad de generar fuentes de energía limpias. Y es la minería la que pueda aportar a los minerales críticos para desarrollar esas soluciones y para el cuidado del medio ambiente. La transición energética y la electromovilidad son el camino que debe recorrer el mundo para asegurar la sustentabilidad de las generaciones futuras. Por eso, la demanda de estos minerales críticos crece rápidamente, mucho más rápido que la oferta global, lo que representa una enorme oportunidad de desarrollo. Y la Argentina tiene la posibilidad de dar al mundo dos de esos minerales altamente demandados, el litio y el cobre. El litio ya ha comenzado en nuestra provincia del norte a dar los primeros pasos de producción y nuestro país va en camino a ser un actor principal en la oferta mundial para este mineral, que es necesario para acumular energía en las baterías electrónicas. Pero en esta feria que se desarrolla en San Juan, yo no puedo dejar de señalar la importancia que tiene para mi provincia el desarrollo de la minería del cobre, como mineral estratégico con capacidad de impacto nacional y mundial. Es que, como ustedes saben, de los 10 proyectos de exploración avanzada que tiene Argentina, 6 de ellos se encuentran en San Juan. La puesta en funcionamiento de estos proyectos podría ubicar a la Argentina en los próximos 15 años entre los 3 o 4 principales proveedores globales de cobre detrás de Chile y Perú. Gracias. 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 Gracias.